Nunca habría pensado lo importante que es la accesibilidad cognitiva en el autobús hasta que no lo he evaluado. Queremos mejorar el transporte. Queremos mejorar el autobús en nuestra ciudad. Ayudamos a otras personas a que puedan usar el transporte y sea más accesible. Participar por primera vez en una evaluación de accesibilidad. Lo que queremos conseguir es que todas las personas tengan las mismas oportunidades a la hora de poder utilizar de manera autónoma cualquier tipo de transporte público y además que se tengan en cuenta todas nuestras propuestas de mejora que hemos realizado en el cliente. Para mí es muy importante porque en caso de que algún día tenga que ir al hospital a UCA, me interesa mucho saber qué transporte tengo que coger para ir hasta allí. Yo creo que va a ser un proyecto interesante y me gusta mucho a la gente. Soy Alejandro Gómez de Arbacete y como soy usuario del autobús, he aprendido a manejar mejor la aplicación. Quiero que mejoramos el transporte que sea accesible. Lo más importante fue para mí ir a la reunión con los responsables del autobús de Huesca y que nos escucharan y que se interesaran de todo lo que le dijimos. En un futuro espero que se entiendan todo o casi todo lo que hemos evaluado. Nosotros como grupo esperamos que lo que hablemos en la reunión se pueda cumplir. Y todas las personas puedan utilizar el mismo modelo de transporte sin miedo a ser excluidos. Lo más destacable de este trabajo ha sido el aporte de esa mirada crítica y constructiva con la que el equipo de Plena Inclusión ha puesto de manifiesto numerosas posibilidades de mejora en el ámbito de la accesibilidad cognitiva. A partir de ahí quedan al menos dos cosas por hacer. La primera será llevar a la práctica aquellas propuestas de mejora cuya aplicación sea posible en el corto plazo. Y la segunda, y esta es la más importante, será asumir como propio ese pensamiento de que haciendo las cosas más fáciles conseguiremos un servicio más accesible y con ello un servicio mejor. Me gustaría que tanto las empresas de transporte como las administraciones públicas preguntaran a organizaciones como las nuestras a la hora de hacer cambios y sobre todo implementar las mejoras en los recorridos de las ciudades. Espero que los ayuntamientos tengan en cuenta las medidas que presentamos. De esta forma, usar las guaguas será más fácil para todas las personas. Que se mejore la accesibilidad cognitiva, que se escuchen nuestras propuestas.